Este 4 de agosto llegará a las pantallas de TVN el programa Mar Adentro, que junto a la conducción del periodista Gonzalo Feito, mostrarán la vida de los pescadores artesanales a lo largo del país. Los pescadores artesanales de nuestras costas han sido, desde hace años, un pilar fundamental para el crecimiento de las caletas nacionales. Sin embargo, poco y nada se sabe de esta difícil profesión y de cómo funciona todo dentro de un bote. Es por esto que Gonzalo Feito, junto a un gran equipo crearon, Mar Adentro, el nuevo programa de TVN que mostrará al conductor compartiendo el trabajo de los pescadores de norte a sur. Si bien muchos conocen a Gonzalo Feito por ser panelista y conductor de diversos shows televisivos, esta es su nueva faceta cultural. Durante el programa tuvo que batallar con las frías olas del mar chileno, como también la incertidumbre de los pescadores que muchas veces no logran pescar y la incomodidad de estar por más de dos días dentro de un pequeño bote. En conversación con TVN, el animador contó sus experiencias grabando el programa, cómo fue vivir junto a los pescadores y qué fue lo más difícil, que nos puedes contar sobre, Mar Adentro. Mar Adentro es un programa que nace a raíz de querer conocer las historias y el trabajo de los pescadores artesanales de Chile. Nuestro país tiene una costa de más de 4000 kilómetros de mar con más de 5000 familias de pescadores a lo largo del país. Todo esto hace que la vida de estas personas sea tremendamente interesante, ya que mucha gente no sabe, pero con este programa se darán cuenta que el trabajo de los pescadores de hoy es el mismo que realizaban los chionos y las antiguas civilizaciones por lo que se convierten en un patrimonio de nuestro país. ¿Cuál fue la anécdota que más recuerdas del programa? Me acuerdo que tuvimos que salir a pescar tiburón en Iquique y no teníamos claridad de cuántas horas íbamos a estar navegando. Para que se hagan una idea, el bote en el que debíamos navegar estaba diseñado para cuatro personas, pero éramos nueve tripulantes, seis del programa y sólo tres eran pescadores profesionales por lo que muchos tuvimos que dormir en el suelo. No teníamos baño, lo cual era muy incómodo, y los pescadores nos prometieron que serían 12 horas de navegación, pero terminaron siendo 36, me quería morir, como es el pescador artesanal chileno. La personalidad del pescador es muy especial, son unas personas alegres, siempre están pensando de forma positiva. Pero por lejos lo que más me llamó la atención es que viven muy en comunidad, si una persona tiene algún problema de salud o de dinero, todos lo ayudan sin dudarlo. Eso es realmente admirable, ¿crees que los chilenos valoran el mar? Yo creo que los chilenos no valoramos ni aprovechamos nuestras costas. Si bien en las épocas de verano toda la gente se vuelca a las playas, durante el resto del año las personas no van y creo que es importante que los chilenos empiecen a disfrutar el mar. Nosotros aún no agradecemos y valorizamos el privilegio de tener una enorme costa. El llamado que le haría a las personas es que vayan a las caletas, que se suban a las embarcaciones, coman rico y que pasen un buen momento en familia. ¿Qué significó para ti participar de este gran proyecto? Solo tengo palabras de agradecimiento por tener la posibilidad de hacer un programa de este tipo. Pude subirme a los botes de los pescadores, obtener los recursos del mar chileno, que es uno de los pocos países que tiene esa cantidad y calidad de diversidad marina, por lo que toda esta experiencia fue un privilegio para mí. Podrás disfrutar de Mar Adentro, desde este sábado 4 de agosto, solo por las pantallas de TVN. Relacionados la increíble historia de amor de Pamela Lagos, Gen, Nómade, el programa de TVN, que aterriza en el Prime de los sábados TVN celebra, esta semana se tomó el segundo lugar de sintonía de la TV.